Señores, pelota quieta, Balanzare Barone, le va a pegar a la pelota el futbolista Sebastián Cuello. Van a esperar varios en la media luna, en la emparada del área como Boccati. Atención señores, Cuello va a rematar lejos para darle al arco, pero uno nunca sabe con Cuello. Uno solo en la posible trayectoria que es Favila. Gianluca deja el poste de derecho ligeramente libre. Baltean Cuello, el centro que viene, frontal, le va cayendo Almeida. Almeida de cabeza para Nicolás Oliveira. Allí pica habilitado para tirar, ¡goooool! ¡Gol! ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Gol! Cristian Rodríguez, señoras y señores oyentes. Vino el tiro libre de Cuello. La pelota despedida del fondo, el mes de la toma de cabeza. Viene derivando el pase en un rebote allí en Cristian Rodríguez. Picaban varios jugadores inhabilitados, pero de atrás Cristian Rodríguez va habilitado. Y cuando van 17 minutos de juego, la mete en el ángulo izquierdo. Quedó parado y en Luca Rosa anota el bohemia el tanto de la apertura. El zurdo Cristian Rodríguez, Wander 1, estudiante 0 en el Gochenola. Y si me apuraron un poquito más Wander. Tenía mayores intenciones, que tenía mayor afán de ir en búsqueda del arco contrario. Para mí es muy polémico. A mí me da la sensación de que estaba en posición adelantada Cristian Rodríguez. Poco le importó al Cebollita. Sacó un zurdazo, un latigazo cruzado que se fue abriendo. Y después se cerró en el ángulo superior izquierdo de Gianluca Rosa para poner el primero. Pasó a ganar el bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Bueno señores, gol anotado por Cristian Rodríguez. Gana Wander 1 a 0, 30 minutos. El balón para Héctor Olivera, por la punta izquierda va Héctor Olivera. Olivera carga para la derecha. Lo viene entrabando, sale rebotado la pelota acá en el área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Favila! La merece. Merece en contra el Favila. La fue a buscar gol. ¡Gol! ¡Estudiantes! Empata el partido. Empata el partido en la media y media. 30 minutos. Media hora de juego. El balón por la izquierda de Héctor Olivera. Que busca centro. El balón fue trabado. Se remontó. Cuando cae en el área la va a buscar Favila. Y Menece termina metiendo la pelota en su valla. El balón entró en el ángulo derecho. Jonathan Vaz. ¡No lo puede creer! Uno a uno el partido. Meneses en contra. ¡Empató Estudiantes! En contra el gol. Favila lo fue a buscar. Pero el gol fue en contra de Menece. Uno a uno el juego. Estudiantes y Wander en el Goyenola. Y es merecido. Estudiantes había hecho mejor las cosas. Luego de tomar el gol de Wander que habría la apertura aquí en el Goyenola. Había tenido mucho más claras. Pero en esta jugada, en este scrimaggio, una pelota que tomó vuelo, que bajó, que fue peinada y que la tiene sacar Meneces. Y la termina metiendo por arriba de Jonathan Vaz. Para mí también con polémica. En el arranque de la jugada, la falta a Zacarías unos cuantos, pero bastante metros más atrás de lo que lo hizo Jonathan de los Santos. Dos goles, dos polémicas, están iguales. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.